En la costa de los Comechingones hay noticias y te las contamos. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento... 9 de la mañana con 49 minutos, parte final. Qué música la de Tony Montes en este viernes retro con lo nacional, lo internacional también. Bueno, nos vamos a ir al Valle del Sol, nos vamos a ir a los Comechingones. Allí está, en Merlo, Vanina García, la estamos recibiendo en este viernes. Buen día, Vanina. Sergio, saluda. ¿Cómo va? Pero muy buenos días, Sergio. Este tema, Mariposa Tengue el Color, me remontó a mi adolescencia. Ah, muy bien. Bueno. Vos también, ¿no? Fos de esa época. Claro, claro. Yo soy más joven que vos. Bueno, bueno, sí. Panele. Panele, panele, panele. Pero sí, claro que sí, ¿no? De Montes Pitopay, sí. Me gusta Pitopay, no soy fanático de Pitopay, pero me gusta. Hay temas que obviamente han marcado una época, una etapa de la vida de cada uno de nosotros. Sí. Pero bueno, y hay temas, hay miles, y hay otros temas, digo, de Pitopay que también han marcado también una etapa. Pero bueno, así vivimos este viernes, esperándolo con mucha alegría, ¿no? Por mucha gente, porque viene el fin de semana, descanso, seguramente hay programas juntadas. Y por qué no, también en Merlo, me imagino que debe haber actividades programadas. Pero hay, hubo y habrá. Es una cosa. Merlo está con todo. Te cuento, está fresquita la mañana, solazo, pero 5 grados la temperatura en estos momentos. Promete llegar a los 19, así que bueno, nos trae una esperanza para los que no nos gusta el frío. Así que bueno, va a estar linda la jornada. Y voy a empezar a contarte un poquito de la info que tenemos para el día de hoy, que teníamos un montón de info, nos quedó bastante afuera, pero vamos a contar así como lo más importante, ¿no? Por un lado, te vamos a contar de las capacitaciones que se llevaron adelante en el aeropuerto, Valle del Conlara, unas capacitaciones en primeros auxilios, también lo que tiene que ver con RCP y maniobra de Hemlin, que las dictó el CEMPRO, ¿no? Y estuvieron destinadas a lo que es tanto el personal del aeropuerto Valle del Conlara como también a todo el personal de la terminal de ómnibus de la Villa de Merlo. Es importantísimo esto, Sergio, porque los accidentes pasan, las cosas pueden pasar, ¿no? Entonces que el personal que está ahí trabajando esté preparado para poder accionar rápido y correctamente, esperando, ¿no?, que vengan las autoridades sanitarias, que venga el CEMPRO, pero el poder actuar en ese momento con rapidez y de manera correcta, ¿no?, es súper importante. Así que, si te parece, vamos a escuchar a Yelen Greco, quien es responsable de las capacitaciones por parte de la Secretaría de Transporte, que también en esas capacitaciones, el cuento que estuvo el secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich, ahí participando un poquito de las mismas y también capacitándose. Así que, si te parece, vamos a ayudar a escuchar a Yelen Greco. A ver. En esta oportunidad estamos realizando las capacitaciones de primeros auxilios. Es una iniciativa de la Secretaría de Transporte. Nos está acompañando el personal del CEMPRO. Bueno, en esta oportunidad estamos en el aeropuerto internacional Valle del Conlara. Se está capacitando el personal de aquí y de la terminal de Merlo. Y vamos a seguir capacitando todo el personal de la Secretaría de Transporte, tanto del interior como de la capital. Estas capacitaciones son muy importantes para que el personal del aeropuerto o de las terminales puedan actuar de una manera eficaz y realmente poderle salvar la vida a las personas. Muy bien. Ahí estaba la palabra de Ayer En Greco, como lo anticipaba y lo presentaba Vanina García. Bueno, Vanina, interesante lo que se ha realizado y además lo que ya está y lo que se ha anunciado con respecto a la brigada también de bomberos y que va a funcionar en la lucha contra el fuego en el Valle del Conlara. Bueno, todas las distintas acciones que se están realizando y con esta capacitación que, bueno, viene muy pero muy bien, ¿no? Sí, bien elegida la zona, ¿no? Estratégica la zona donde se va a llevar adelante también la parada, ¿no? De todo el sistema del fuego, del manejo del fuego y todo lo que va a hacer esa actividad también. Pero te paso, mira, de lo que es transporte, de lo que es salud, pasamos totalmente a lo que es Secretaría del Turismo.